... Hola, ¿qué tal? El lunes arrancamos la semana con la llegada de un nuevo frente que durante la jornada de lunes no nos traerá demasiadas precipitaciones. En la provincia de Orense amaneceremos con esos cielos con abundante nubosidad, nubosidad siempre más densa, más compacta, cuanto más hacia el oeste de la provincia. A medida que vaya avanzando el día, esa nubosidad tenderá a ir en aumento y no descartamos ni tanto a la mañana como a la tarde la probabilidad de lluvias en cualquier punto de la provincia, sobre todo en la franja más oeste de la misma. Lluvias que tenderán a intensificarse ya cuando vayamos llegando a la noche del lunes y es que en la jornada del lunes y el martes tenemos prevista la llegada de lluvias mucho más intensas. En cuanto a los vientos, en esta jornada serán moderados entre el sur y el suroeste con rachas un poquito más fuertes en esas zonas de montaña. Y en cuanto a temperaturas, no hay grandes cambios. Continuamos con valores muy parecidos a los del fin de semana. Sí, en Orense esperamos esa máxima de 20 grados, 18 en Rivadavia, 16 en Maceda, al igual que en Sinzo, máximas que continúan, como decimos, en valores muy por encima de lo que es habitual. Para esta época del año, 14 de máxima en Castro Caldelas o 17 en Obarco. Mínimas también sin cambios, como pueden ver, mínimas prácticamente muy cerca de esos 10 grados, incluso superando los 10 de mínima en Obarco, 8 en Tribes, 9 que tendremos en Castro Caldelas, una mínima de 11 en Orense o 13 que esperamos en Rivadavia. En Galicia en esta jornada, como les decimos, llegada de ese frente. Toda la mañana esperamos nubosidad siempre más compacta en esa franja más atlántica, es decir, la provincia de Acoruña y de Pontevedra. La probabilidad de lluvias, sobre todo, serán más intensas en esta zona y esa nubosidad tenderá a extenderse también hacia el interior de la comunidad. Por la tarde esperamos cada vez mayor aumento de la nubosidad, en general, en todo el territorio y tenderá a esas lluvias a ir llegando prácticamente ya en la madrugada, del lunes al martes, a todo el territorio y también ir aumentando de intensidad. Los vientos van a ser entre el sur y el suroeste, serán moderados y con rachas fuertes en el litoral. Y en cuanto a temperaturas, no hay cambios. Continuamos con esos valores, como decimos, que no son nada habituales para esta época del año. 16 de máxima que tenemos en Lugo, 17 en Coruña, al igual que en Ferrol, rozando esos 20 grados en Ribadeo con 19 de máxima o 17 que tendremos en Vigo. Mínimas también que continúan en valores realmente agradables, 8 de mínima en Lugo, 11 en Santiago, 13 en Vigo, 12 en Ferrol, 11 de mínima que tenemos en Ribadeo. Y en la península ibérica pues tendremos esa nubosidad un poquito más compacta y esas chubascos sobre todo en ese cuadrante noroeste, nubosidad y precipitaciones que se irán aumentando a medida que vaya avanzando la jornada y vaya llegando ya la madrugada y se irán extendiendo sobre todo por ese cuadrante noroeste. En el resto, como pueden ver, esos cielos despejados o en todo caso algún intervalo nuboso, como ven, situación antociclónica que predomina el lunes aún en buena parte del territorio. Y en cuanto a las temperaturas, van a tender a descender de manera muy ligera en todo el territorio, a excepción del noroeste, donde aquí no tendrán cambios. Esto es todo. Gracias por su atención. Gracias.